La diputada Fanny Arreola, diputada por el PRD que representa al distrito de Apatzingán, habló del tema de la seguridad, un tema medular sin duda alguna para el Estado. Dijo que con la desaparición del Fortasec se vieron afectados todos los elementos de seguridad pública de los estados y municipios del país. Buscarán mecanismos adecuados para impulsar el aumento de elementos de la policía en los municipios, entre otras acciones. Uno de los temas medulares en la sociedad es la seguridad, Michoacán no es la excepción. Es evidente que la atención a esto es imprescindible y con la desaparición del Fortasec por parte del gobierno federal se vieron afectados todos los elementos de seguridad pública, no solo en el Estado sino también en el país, al no contar con el recurso necesario para el fortalecimiento, capacitación, equipamiento e infraestructura. Como lo son vehículos, armamentos, chalecos antibalas, exámenes de control y de confianza, capacitación, entre muchos otros. Tenemos bien que saber que de acuerdo a la ONU por cada 100 mil habitantes debemos contar con 300 policías y es una realidad que en todos los municipios tenemos una gran deficiencia de no existir el recurso para este sector, no podremos aumentar la cantidad de policías y con esto iría a la alza la delincuencia al contar con una policía deficiente. Para tal situación es importante considerar que hay un gasto aproximado de 200 mil pesos para crear un cuerpo policiaco. Esto por todo el proceso que implica llevar al reclutamiento, a los exámenes de control y de confianza, a los cursos de capacitación. Aunado a esto, en la mayoría de los casos no se cuenta con un seguro de vida que cubra las necesidades de los policías caídos en acción y la garantía de sus familias. Carecemos de juzgados cívicos en los municipios para atender delitos del fuero común y dar pronta atención a quienes así lo requieren. Desde el Congreso trabajaremos y buscaremos los mecanismos adecuados en los municipios para que se cuente con la posibilidad de impulsar el aumento de las policías con respaldo a sus familias y a sus elementos. Impulsar la ley cívica, el rescate de espacios públicos para el desarrollo de actividades deportivas y de recreación, así como culturales, entre otras iniciativas que brinden más y mejores condiciones de seguridad para las y los buchoacanos.